Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo directo de Wolfram Blitznatic y vamos a darle muy fuerte a las nueces doradas porque nos faltan muy poquitas para conseguir 100 y abrir la puerta secreta queremos cocos dorados, queremos cocos normales, queremos artefactos y conseguir más dientes de dragón para conseguir un obelisco vamos a seguir fuerte en Start of Value 1.5, la granja, área 51, reino de los diamantes ¡Ah! Hoy nos toca un día en el que es el evento de las medusas y puede que haya algo nuevo, así que ya veremos pero primero debo daros las gracias a todos por el apoyo que dais en Youtube y en Twitch gracias gente, porque seguimos creciendo, seguimos siendo una comunidad sana seguimos hablando de cositas que son bastante intensas e interesantes y curiosas en el Discord, tenéis el enlace a invitación a Discord en cualquiera de los vídeos de Youtube así que dadle caña, está en la descripción de los vídeos y ahora debo daros agradecimiento a varios followers que habéis dejado cuando no estaba online voy a nombrar algunas de las personas primero, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo en Twitch.tv para Robolfarian Luis, Jorge, Luis, Exeques, Fabianz, Robert, Gemma, Mirko y muchísimas gracias a los followers que habéis hecho offline como Letir, Tele, Brexito, Diego, Juan Greikol, Oswi, Gonzalo, Adriana, Remedans, Melania, Godmag, Hog, Catblackchan y RobertXC y ahora sí, vamos a darle a jugar y empezamos en breves, en breves segunditos esta área 51 por fin la puerta morada aquí se viene el contenido fuerte del final del juego, así que muy atentos gente algunos ya sabéis de qué va, otros no, vamos a verlos juntos hacemos cambio de música y cambio de escena paramos al volcán porque va a arrancar en breves ahí está, ahí lo tenemos ¿eh? ¿por qué se me cambia de ventana? no te me cambies aquí estamos Wolf ya viste en Discord los spoilers ahí que hacer muchas cosas, sí, sí, lo sé, lo sé lo sé, hay veces que no me quiero pasar, pero sí cambiamos de escena en 3, 2, 1 vamos a decirle hola a ConcernedApe muchas gracias ConcernedApe por meter todas idas de olla que metes en el juego ¿por qué? porque tela, porque tela porque tela cuando se acabe todo el contenido de la 1.5 y menos mal que sabemos que habrá 1.6 hasta una posible 2.0 un estado vale 2.0 así que nosotros seguiremos disfrutando y tengo ganas también de conocer más misterios los que nos han descubierto que no estoy seguro si tenía algo que ver con el tema de los regalos que se pescan pero también tengo ganas de conocer Super Zero Story poder jugarlo, poder ver los misterios que hay y ver hasta qué punto nos va a molar directamente la jugabilidad dentro del juego y gente, espero que estén siendo útiles los vídeos que voy subiendo de conseguir los peces se vendrá o se habrá venido, depende de cuando veáis este vídeo directo vídeos sobre las nueces vídeos sobre la forja hay varias cositas interesantes para todos seáis espectadores de Twitch o de YouTube a ver, hay un montón de cosas que llevo aquí encima y que tenemos que dejar porque madre mía después de la última sesión tenemos muchas cosas muchas cosas domingo 28 cambio de estación y habrá que comprar otra vez un montón de cosas a pierre para seguir consiguiendo el logro de los 15 cultivos de cada tipo ojo con eso a ver si arreglan también lo de los tironcillos en el juego con algún parche que otro que estaría bastante bien me llevé el semillero gente, ¿os acordáis? yo creo que sí, ¿no? nos llevamos el semillero el último día vale, las botas espaciales las voy a dejar aquí el diente de dragón lo dejamos aquí porque total de momento no lo vamos a necesitar en la isla jengibre el taro y esto sí que nos lo quedamos la semilla de piña también la vamos a utilizar el anillo este de protección se queda aquí porque total no voy a hacer ningún combo ni nada con esto ya tenemos un buen combo de anillos queremos otras cosas si acaso vale, los peces a su sitio mucho trabajo que hacer para variar a ver, aquí el pez disco la anguila esta de lava hay más en algún sitio para dejarlo en el mismo sitio ¿sabes? a ver, tenemos un estanque lleno de anguilas de lava tuve que decirlo hola tío pues no tenemos anguila de lava por aquí pues aquí mismo se va a quedar llevan los jengibres que de momento no sé para qué servirá bueno, sí es para hacer intercambios en la tienda aquella que desbloqueamos con los loros puede ser no lo sé vamos a dar un vistazo a todo lo que tengamos que hacer por aquí carta nueva ¿cómo? gente una carta de leo primera carta de leo primera interacción de corazones con leo wolf aquí tienes comida de mi hogar que yo y mi familia disfrutamos momento momento hablamos de tu familia de los loritos o hablamos de la familia que no tienes y eso es una receta que disfrutabais que esto es un poco confuso espero que te guste oye, muchísimas gracias Leo pues date a Willy me ayudó a escribir esto nueva receta de cocina fresca utiliza raíz de taro solamente y nos da 75 de energía y más 73 de salud pues habrá que craftearla en algún momento porque sé que vamos a necesitar craftear todas las comidas y esto va a ser de lo peor que puedo hacer ojo cuidado con la notita de Demetrius esta noche alrededor de las 10 tendrá lugar un acontecimiento hermoso y poco común las medusas lunares pues tenemos el evento de las medusas lunares y habrá que ver si hay algo nuevo en el evento ¿qué os parece gente? ¿habrá algo nuevo? muy buenas Durgrim ¿qué tal? ¿cómo estamos? gracias a todos los que vais llegando en directo por acompañarme por tener buen rollismo por tener buenas charlas también en los diferentes canales del discord debates, granjas en general yo que sé cosas varias ay pero comentar cositas en los comentarios de youtube que siempre me alegra esas cositas me alegran un poquito porque así os leo y no es solo yo contándoos cosas ¿sabes? ahora os leeré un poco gente vamos a recoger cosas vamos a dejar la granja de 51 y habría que a ver tenemos que hacer quiero hacer varias cosas aparte de conseguir muchas nueces me gustaría llevar fruta milenaria a la playa de la isla jengibre algún semillero más seguramente hacer más cristalarios porque esto hay que llenarlo hoy es un día de las medusas y ¿sabéis qué? vamos a tener mala suerte y es que no vamos a poder ir a la playa a que nos lleve a la isla jengibre así que una de las cosas importantes que hay que hacer es conseguir esquirla prismática y como que tengo solo una extra más la que está en la cabaña junimo porque no las he farmeado más porque no las necesitaba supuestamente a ver quita esto de aquí que me molesta ala hasta luego ahí estamos pues no he farmeado más porque no necesitaba más en principio así que vamos a hacer una cosa recoger porquería de aquí porque más que nada vamos a es que esto es importante claro gente vamos a cambiar de estación y yo no he recogido esto a ver dejadme coger dejadme coger cosas inventario lleno por favor vale vamos a vender cosas vamos a recoger todo lo recogible porque en cuanto a cambiar de estación se va a podrir todo y eso no puede ser no había caído en eso tío 28 domingo tenemos curro todo eso a la venta que por algo he estado comprando y y no utilizando el espacio para fruta milenaria sino precisamente para el logro de los 15 cultivos de cada tipo a ver a ver a ver a ver podríamos hacer un par de aspersores de aspersores más ¿qué me pedía el aspersor? de iridio ah mira justo un lingote de oro uno de iridio y una pila pues un par un par no más no quiero más no quiero guardamos esto aquí dejamos cositas vale ¿por qué? tema de lingotes de oro ¿podemos hacer más? podemos hacer más pues esto es importante hagamos más lo de la pesca en principio creo que ya lo tenemos ¿no? tenemos que hacer que usar la batea en el río cerca de la casa de la tienda del profesor pero la caña de pescar ahora mismo no es necesaria en la isla así que voy a decir una cosa ¿dónde tenía yo la caña de pescar? mira vamos a dejar aquí momentáneamente la caña de pescar porque de momento creo que no va a ser necesaria ¿qué os parece? feliz año felices fiestas gente feliz todo esto aquí y esto aquí el resto nos lo quedamos encima vamos a recoger todo lo recogible obviamente entra Wolf al directo con el inventario lleno porque si no no es Wolf cosas cosas que ocurren problemas del primer mundo porque siempre el último día o sea en la misma sesión de directo o de grabación o de lo que sea pues no recojo lo último ¿sabes? lo último que hicimos pues se queda ahí porque siempre venimos in extremis a última hora a punto de desmayarnos así aprovechando al máximo los días aquí no tengo nada que recoger porque ya lo habrán recogido los amigos junimos ¿veis esta esquina prismática? pues de ahí no se va a mover muchas gracias por el follow NPB96 y el tío Waldo bienvenidos recoge aquí cosas recoge uy la fruta milenaria espera la fruta milenaria la guardamos tendremos que coger semillas semillas de fruta milenaria eso sí Wolfario un junimo junimos buenos a ver más ventas ojo cuidado con las ventas no vaya a vender algo que no toca y la lío un poco parda que todo puede ser ya sabéis que tengo problemas con el inventario normalmente cosas que pasan esos junimos a ver aquí tenemos algo más en esta cabaña esto ay que no puedo que no es por aquí por aquí sí uff algo más dice ¿sabes? que no tengo sitio tío ojalá una manera de vender directamente desde el inventario ¿sabes? y que me cuentes que tengo la duda y no sé si tirando las cosas a la basura ahora que recojo dinero me va a contar como venta y como creo que no no me la voy a jugar porque no quiero esperar otro año de juego para poder tener el logro ¿sabes? no no la verdad es que el logro de los 15 cultivos de cada tipo lo quiero ya este año es el posible ya 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 sabemos que no lo vamos a conseguir a ver a nivel dinero vamos a conseguir lo que es una castaña bastante fuerte pero el dinero no es un problema ahora mismo me flotó la cabeza y ando loco con las cosas que has hecho y las cosas que quedan es un montón se la rifó con Serne Dave la verdad es que se ha currado bastante esta expansión esta actualización y es que viendo vídeos y tal y sacando más información en el mismo año 2020 ya sacó la otra hola tío mira todo lo que tenemos aquí en el mismo año 2020 ya sacó la otra actualización así que un momento que este señor se pega unos buenos curros ¿eh? y eso que está él solo pero bueno esta vez ha tenido ayuda de un compañero figura crack o sea que todo esto se lo han currado entre dos personas y hay bastante contenido porque además no se lo podemos pensar en la parte de de endgame sino que si empiezas desde cero en la la granja de la playa por ejemplo hay un montón de cosas nuevas que hacer o sea no solo es acabarte el contenido una vez sino que es muy rejugable pero es que además si quisieras acabarte el contenido una vez lo mismo puedes hacer la historia principal y ya que hacer el 100% del juego y perdona pero hacer el 100% del juego te va a dar muchas horas de diversión así que guay que hablando de eso tengo ganas de jugar un Dermine gente un juego así pixel art roguelite rpg bueno si un poquito rpg pixel art para variar alguien ya lo conoce ya lo hablamos en su día en alguno de los vídeos en alguno de los vídeos en algún comentario en discord no se donde lo hemos hablado pero en algún momento hemos hablado de ello mira luego aquí hay más cosas tío así es que tengo un cabaña junimos por todas partes ¿sabéis una cosa que me disgusta de la playa de jengibre de la zona de cultivos que podemos tener allí es que no podría tener o sea podemos tener una plantación allí bastante grande estupendo hay que recogerlo todo a mano no puedo tener una cabaña junimo allí vamos digo yo que no me va a dejar rasmodios construir una cabaña junimo en la playa que si me dejara perfecto sería maravilloso nadie absolutamente nadie wolf tengo pocos cristalarios he de llenar más cosas cosas de wolfarium quiero más cristalarios ¿por qué? no sé porque quiero llenar ese cobertizo de cristalarios y cuando ese cobertizo esté lleno ¿qué haremos? ya veremos otro cobertizo de cosas primero bueno ya estará bien o sea ya estará bien o sea como objetivo tocho de conseguir dinero con que ese cobertizo esté lleno de cosas de cristalarios bien luego llenar la playa de fruta milenaria yo sería feliz con eso y luego ya veremos en función de las nuevas máquinas que podamos hacer ya veremos qué hacemos está todo vendido o sea ahí tengo dos espersores de iridio vale nos falta coger semillas de fruta milenaria aunque bueno simplemente lo vamos a preparar porque no es ahora el momento y la pregunta es un espersor de iridio llena 28 huecos 24 24 huecos wow pero luego hay que recogerlo muchísimas gracias por el follow x infamos 24 o sea 48 semillas queremos a ver el problema no va a ser tener o no tener ¿sabes? 48 semillas clavado perfecto 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 ya está ya estaría ya estaría entonces todo esto vamos a dejarlo preparado en el cofre de la isla ya sabéis que tengo un cofre preparado de cosas de la isla porque así lo tengo todo separado con lo que hemos hecho hasta ahora y lo de la 1.5 pero bueno ¿sabéis que estaría guapo? poder abrir los cofres desde el caballo tío porque es una de las cosas que me resulta incómodo dentro del juego es una pequeñita mejora que nos vendría muy bien a todos yo creo vale vamos a poner aquí jengibre esto, esto, esto esto y esto a partir de aquí de la caña de pescar es lo que nos tendremos que llevar y ahora nos vamos gente uh tenemos oro que recoger ya se la ha recogido ahora no vamos a aprovechar lo que queda de día antes de irnos al evento de la playa vámonos a la cueva calavera a farmear esquirlas prismáticas y cocos ¿por qué? por aquí pregunta pregunta seria a ver si yo talo esto no me puede dar cocos ¿no? si yo talo esto vale entonces los cocos solo me los tengo que encontrar yo pensaba que podríamos encontrarlos de alguna u otra manera entonces ah mira un coco uno coco uno coco solamente necesitamos un montón de cocos necesitamos o sea múltiplos de 10 cocos para poder conseguir cocos dorados para poder farmear más nueces doradas conseguir uno de los artefactos que nos falta para completar una de las colecciones del profesor de la tienda verde no sé no sé el apellido no sé el nombre del profesor no me acuerdo el profesor chungo y es que nos quedan como 11 o 12 nueces únicamente mira que buena que buenísima ahora mismo el objetivo es bajar muchísimo bajar muchísimo hacia abajo por eso me tomo la comida de la suerte bajar muchísimo hacia abajo porque a más bajemos más probabilidad tenemos de que salgan mejores minerales como el iridio el iridio tiene una probabilidad de conseguir esquirlas prismáticas y además a más bajemos más probabilidades tenemos también de conseguir encontrar otras dos piedras digamos que siendo picadas pueden darnos pueden darnos esquirlas prismáticas a ver tenemos que fijarnos en la hora porque yo quiero ir al evento de las medusas gente es un crack con Serned Ape y su amigo pues ya te digo si es un crack son cracks son buenos hacen buenos juegos o sea tengo unas ganas de gozarme los nuevos juegos de Serned Ape y si habéis oído bien los nuevos juegos porque son dos gente tengo unas ganas de sacar noticias no lo he hecho todavía tengo pendiente hablar con Serned Ape quiero pedirle una pequeña entrevista algo de información hacerle 4 o 5 preguntas y poderos traer en exclusiva una charla con Serned Ape solo para vosotros para vosotros en primicia y esto si sucede lo sabréis en el Discord gente muchísimas gracias a Revi01 por ese follow gracias Booker que tal muy buenas te da coco instalando palmeras pero no siempre o sea la probabilidad se la baja bueno seguramente lo haremos diamante 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 pero tío y la bajada que donde está well porque no tienes la habilidad de agarrar los objetos silvestres de calidad iridio pues no lo sé la verdad ahora mismo no sé por qué tengo puesto lo que tengo puesto pero en su día tendría cierta lógica seguramente lo expliqué en algún momento en algún vídeo o algo pero si te digo la verdad no me acuerdo del porqué de todo eh mira uli uli bajada bajada vámonos saltemos tengo tal vicio con este juego que me lo he pillado en la Switch haces muy bien Bukurai bien hecho yo a ver yo en la Switch si que me planteo comprarlo lo que pasa es que realmente no es que tenga más tiempo o sea ya me optimizo mi día a día porque ya sabéis que entre trabajo casa familia grabar directar preparar vídeos no no o sea yo creo que mis días están ya súper exprimidos si encima me pongo a jugar en la cama a estar de vale yo qué sé tío o sea lo puedo hacer pero sí digamos que prefiero comprarlo en consola en la Switch antes que en móvil eso sí pero porque en móvil siempre me ha resultado muy incómodo jugar las cosas en general vámonos seguimos bajando objetivo bajar objetivo bajar gente pero es que nos vamos a tener que ir al evento de las medusas y nos vamos a quedar sin farmear más fuerte alguna esquina prismática alguna si es que tampoco hace falta no las quiero todas ¿sabes? a ver que si eliminamos momias también tenemos probabilidad de conseguir la esquina prismática momias chamanes los bichos sombríos primos de Grobus esos también oh vámonos las menas de iridio unas menas que son como negras otras que son como con una especie de espirales chungas muñeco raro sí hola Kirby ¿qué tal? no hombre si llevamos poquito llevamos 27 minutos con el streaming abierto pero realmente llevamos como unos 15 o 20 20 sí más bien 20 aquí liaos comentando cositas y aquí bajando fuerte en la cueva calavera para conseguir alguna esquina prismática sobre todo haciendo tiempo vámonos vámonos fuera de aquí uh ¿qué me das? algo interesante elixir de vida pues mira eso me parece bien dentro de todas las cosas que me podían dar ese es el mejorcito que me podían dar porque al menos a eso le saco utilidad ¿sabes? pero a cualquier otro ítem pues no mucho ¿vale? bomba aquí va perfecto vámonos ahí es donde conseguí mi primera esquina prismática me quedé flipando yo no estoy seguro si se consiguió en la mina que sepáis que en la mina se puede conseguir gente si os vais a la mina a eliminar chamanes y bichos sombríos los primos hermanos de Crobus hola ahora aquí podemos recoger el flamento de hueso gente ¿os habéis fijado? del detalle bastante bien ¿eh? esto antes no era posible tumo vale no ha servido el tema de eliminar las momias porque no nos hemos ganado uh la bajada espérate el rubí me lo pillo vámonos que en verdad ¿por qué? ¿por qué quiero el rubí? si es que da igual míralo pero bueno la invasión de los mosquitos ¿qué es esto? adiós hasta luego no quiero ni recoger nada para abajo para abajo para abajo uh uh esto sí esto sí esto sí iridio gente empezamos a encontrar iridio también te digo en la cueva volcánica hay iridio así que también podremos conseguir allí skillas prismáticas ¿sabes? no no me lo voy a comer con patatas son las 21.40 nos vamos a ir al evento de las medusas gente o sea hay que irse hemos bajado al nivel 26 así un poco de chill pero nos vamos al eventaco de las medusas vamos ya te digo que si nos vamos al evento de las medusas esto aquí esto se va a quedar aquí aunque el muñeco raro servía para hacerte un traje especial un ítem especial de ropa en lo diré donde Emily en la sastrería a ver aquí déjate cosas también vale ya ha empezado el evento de lanza de las medusas lunares lunares ha empezado en la playa perfecto si es que venimos en el momento adecuado soltamos aquí esto ojo con las bombas me las quito de ahí porque si no vamos a tener problemas esto se queda y nos vamos de teleport a ver el nuevo evento de medusas lunares atentos creo que depende a mi solo me salió una vez una nuez después me salió planta de mango o de banana de los cocos dices dorados vamos a ver si hay algo nuevo por aquí espérate esto hay que verlo muy bien esto de que no puede utilizar el inventario gente primera cosa nueva esto ya es nuevo de la 1.5 pero bueno kirby diamante muchísimas gracias por ese prime bienvenido welcome muchísimas gracias por el apoyo compañero tanto en discord como en todas partes eh bandera de medusa lunar dame eso que me gusta pegatina de puerto estelar trae para acá que ahora por cierto nos podemos llevar cosas para decorar la casa de la playa por ejemplo calcomanía de nube pues tú dámela yo lo voy a comprar todo alfombra moderna dámela pudin de espuma de mar pesca más 4 pesca más 4 tío y yo lo que llevo aquí es más 1 o sea y solo le puedo comprar 1 pero hombre y yo puedo hacerme eso supongo que si bandera medusa de mar mola muchísimo me voy a comprar otra y otra pegatina porque algo simétrico puede estar guay con esto y las alfombras modernas quiero un par porque quizá las podemos intercambiar por las alfombras que tenemos en casa bajando a la bodega así que me gusta este esta sesión de granjaria 51 ya está bien ya ha merecido la pena hola linus amigo me escabulliré cuando lleguen las medusas no quiero molestar a nadie haz lo que quieras linus tú no molestas tú crack oye por aquí no habrá nada espérate sabes lo que voy a hacer pescar por aquí en los charcos por ver si encontrábamos alguna nuez pero no es el lugar muy buenas will 4 sparra uh lia ¿qué haces aquí sola? estoy representando mis respetos a otro verano que se va y muchísimas gracias will 4 spar will 4 spar supongo por el follow gracias bienvenido salí entra de la tienda wolf ¿qué quieres que vuelvan? espérate ¿le puedo comprar otra vez? espera 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 eso que me has dicho me acaba de gustar Fabián me acaba de gustear uh me voy para arriba me pongo a leer el chat y claro aquí el personaje dice pues yo sigo para otro sitio si me deja comprar más pudin de esos vamos a comprar más pudin de esos ¿sabes? a ver no no deja no deja no deja no ha colado bombazos muchas gracias por el follow no ha colado caroline ¿qué pasa? qué románticos son las velas ¿verdad? sí son muy románticas rasmodius ¿dónde estás? quiero ver no está mira Abigail hola qué curioso y emocionante ¿no está la Leo tío? ahora que tenemos corazones con Leo porque ahora tenemos viaje para los dos sitios ¿no? podrían venir hola Willy a la mayoría de peces nocturnos les da miedo la luz estas son una excepción veremos si hay algo nuevo en este evento de las medusas es uno de los más bonitos que tiene el juego en la esquina de la playa está rasmodius pues ahora lo vamos a buscar Luis muchas gracias por comentarlo esa bebida la puedes hacer teniendo nivel 10 en pesca lo tenemos pues estaría bien hacerla sal y entrar de la tienda no ha funcionado ayer me hice una room para llegar al piso siempre por primera vez y me tocó cuatro esquirlas buenísimas guárdalas muy bien que te va a servir perfectísima para el final del volcán Wolf creo que depende a mí solo me salió una vez una nuez después me salió planta de mango de banana bueno que sé que exceso te lo he oído antes me imagino que hablas del coco dorado las esquirlas creo que se consiguen a partir del piso 30 Kirby a ver a más niveles bajas más fácil es que se consiguen diamantes y todo eso porque la probabilidad aumenta creo que era un 0,0 no sé cuánto pero aumentaba aumentaba cada piso que bajabas pero esto pasa tanto en la mina como en la cueva calavera bueno que vamos a buscar a rasmodius porque yo quiero decirle hola a mí rasmodius me cae bien decís en la esquina pero en la esquina ¿dónde? espérate espérate me cae a ser una esquina a romper una geoda de esas raras ah buena a ver ¿en qué esquina está rasmodius? aquí no arriba a la derecha quizá creo que estaba escondido cerca de donde se pone el señor que nos vende el pendiente de matrimonio ¿no? el collar del matrimonio Harvey déjame pasar Harvey bueno se acabó el verano la verdad es que me alegro de deshacerme de estos malditos mosquitos vente a la playa de jengibre ya veremos míralo aquí está aquí está escondido en el teleport míralo míralo primos hermanos separados al nacer míralos mira que dos figuras dos figuras uno con zapatos de magma ¿cómo me has encontrado aquí? pensaba que estaba bien escondido a ver tengo un alma cándida que me ha ayudado en el chat a decirme que estabas en la esquina aunque ya nos vimos alguna vez en este sitio pero no me acuerdo de cuándo fue a lo mejor tienes el don de la clarividencia sí, tu hija está aquí ¿sabes? ¿sabes cómo se llama tu hija? uh, estoy aquí para observar a las luneras o medusas lunares como las llamáis poseen un aura mágica sorprendentemente fuerte para ser una forma de vida acuática adiós Rasmodius ahora sí vamos a iniciar la cinemática de las medusas así que acomódense vamos a verlo vamos al cine todos juntos a ver Luis buenas tardes Wolf las medusas lunares se acercan ya he visto una brillando en la distancia cuando botemos el barco velas se acercarán al muelle a saludarnos dale al barco vamos a verlo gente la verdad yo siempre decía después de hacer todos los eventos del primer año en los siguientes años podrían cambiarlos pues ahora que tienes alguna cosita nueva como las tiendas ya me gustaría pedir de que hubiera algún cambio en los eventos también a ver si conseguimos que venga Leo de Isla del Jengibre pues ya estaría guay este momento es precioso y esta canción fue la que tocó Concerned Ape con la guitarra en un vídeo Rasmodius la enciclopedia feliz año premar primaries exequex pues lo que pide la bebida no me gusta nada platija carpa de medianoche y tinta de calamar yo tengo problemas con las recetas de comida yo no me canso de los eventos son todos muy guays son muy bonitos son muy bonitos tío les ha puesto muchísimo cariño con Concerned Ape en hacer todo esto ¿habéis visto la medusa esa rara? esta de aquí en concreto creo que es la única que se ve de esa forma significará algo se parece a la rosa del valle podría ser el brillo del verano se ha desvanecido y las medusas lunares se dirigen a lo desconocido adiós y ahora podemos irnos a la isla jengibre bueno no sin antes dormir que por cierto estoy mal de vida te iba a decir ¿cómo es posible que me haya bajado la energía? no, no, no la energía no la vida ¿y de qué? ¿de los bichos? ni mucho menos de los castañazos que me pego yo con las bombas básicamente esto tío ¿vale? esto está ah una cosa nueva esto nos lo he dicho para que no lo sepa ¿vale? fíjense toma ya no se rompen bien ya no se rompen los aspersores novedad de la 1.5 maravilloso tío una cosa eso sí que es espectacular a ver guarda esto tenemos aquí mira todavía tenemos unos minutitos antes de desmayarnos yo quería hacer aquí una cosa y es esto los gigante sí, sí, sí sí, sí pero mola pero mola muchísimo pero tío déjame ponerlo ah por culpa de toma ¿y la lámpara qué? ya tío ¿la puedo poner encima? sí tenemos nueva alfombra a ver todo lo tengo muy sobrecargado así que eh que me llaman pero que es hora de dormir que me desmayo que me desmayo gente que me desmayo gente no, no, no ¿quién me llama a estas horas? pero ¿quién se piensa que le voy a coger el teléfono a estas horas? pero ¿estamos locos? es como si alguien te llama a tu casa al porterillo a estas horas ¿es que se lo vas a coger? no y menos sin saber quién es ¿estamos locos, tío? ah qué bonito así es es muy bonito el evento de las medusas esa fue la novedad que más me gustó que no se saltaron los aspersores con lazada ya veis bastante bueno eso a ver una cosa es que quiero probar esto ¿me va a dejar? ¿cómo va a quedar esto aquí? si lo ponemos toma a ver sean sinceros ¿qué les parece? a mí no me acaba de gustar porque es como que no tiene contraste es que si no no se ven los peces de atrás quiero que se vean los peces de atrás nos lo vamos a llevar a la isla jengibre y yo creo que se lo vamos a poner a la casa de allí porque todo esto está hiper decorado ya así que vámonos de aquí esto fuera uh tengo aspers vale esto fuera el pudin este me lo debería guardar ¿no? en el cofre donde tenemos la caña de pescar actualmente por cierto vamos a mirar la bodega toma todavía no todavía no todavía no pero está todo nivel oro así que bastante correcto trae para acá esos cebos espero que no tengamos que currar el hola tú que tenemos que comprar todo espérate que todavía tardamos en irnos a la isla volcánica que todavía tardamos porque es día 1 de la siguiente estación y para el logro de venderlo todo todísimo los 15 cultivos de cada tipo pues sabéis que tenemos que hacer ¿no? esto aquí el pudin no lo voy a poder dejar tengo demasiadas cosas encima esto aquí el iridio se queja perfecto pues tenemos que ir a ver a Pierre a comprarle cultivos como unos locos Wolfie seguido tu ejemplo y estoy haciendo mucho vino de frota milenaria porque quiero ser millonario bienvenido al equipo al equipo VIP de Start of Valley al club premium 15 millones tú es que es eso ha llegado esta también soy un poco loco ¿no? pero ha llegado esta hola todo a tomar viento lo repetiré ha llegado esta actualización y ya tenía tanto dinero como para poder comprar tranquilamente el obelisco pero lo más importante no es eso son los ítems que te piden así que ok vale todo sobra que romperlo pero vamos a ver a Pierre vamos a ver a Pierre total ya no queda mucho para llegar pero bueno estamos a poquito de las 9 así que nos abrirá bastante pronto hoy empecé el juego y te veo primera vez todo lo que tienes y me huele a la cabeza ánimo, spoker paciencia estoy en el año 7 no es ni mucho menos mi primera partida sí que es mi partida más tocha donde más cosas he hecho pero bueno Gus ¿cómo eres capaz de entrar si yo no puedo entrar todavía? que eres un mago ¿qué te pasa con tu vida? pues eso os digo que los que empezáis ahora a jugar paciencia tranquilos exhibéis muchas cosas que os sirva de hype para poder hacer para poder llegar hasta ahí así que curraros vuestra granja hacerla bonita disfrutar hacer lo que os guste yo al principio era super pro de animales hasta que vi lo que te llevaba el trabajo con los animales cada día y al final optimicé y fíjate vas aprendiendo y cada partida nueva haces un montón de cosas nuevas y aprendes mucho cosas que puedes ir aplicando así que eso no os agobiéis porque yo también he visto granjas que dices madre mía por favor que bonito haré una granja tan bonita alguna vez en la vida yo que sé tío el maíz no hace falta el maíz no hace falta el maíz ya lo hemos hecho vale venga 15 de cada que también que también podemos plantar esto el trigo ya lo hemos hecho ah el girasol lo hemos hecho también gente si no las semillas de hada no las hemos hecho amaranto uvas que digo que podemos plantar cosas alcachofas en la playa no porque como tenemos probabilidad de que también nos den esto es nuevo tenemos probabilidad de que nos den nueces recogiendo cultivos perdonad pues podríamos plantar algo directamente allí en jengibre ya veremos vamos a utilizar todo nuestro espacio de la granja actual y nos iremos a la isla a hacer un viajecito hay un impostor que os pasa tenéis problemas hay más de un luis en el chat o como funciona esto a plantar cosas cuando destruyes al mercalloya pier se convierte en el capitalista yo lo he dicho alguna vez pero sabéis lo que me encantaría tener nosotros nuestra propia tienda vender nuestros cultivos y al final decir a ver ni mercalloya ni pier ni leches aquí lo tenéis todo ahora vamos a limpiar todo esto estaba pensando ¿qué tal si pongo una bomba? acabamos antes ¿no? y luego automáticamente he pensado ¿qué tal si se va todo a tomar viento? muchísimas gracias Fenix Snow por esos bits muchísimas gracias tío ya llevas unos cuantos top 1 gracias compañero por el apoyo cualquier forma de apoyo que deis ayude muchísimo y agradezco muchísimo de verdad muchas gracias todo esto hay que quitarlo adiós cultivos adiós díganles adiós no tío he quitado agua sin querer porque estás tontísimo claro le das dos veces al mismo sitio pero es que que yo sepa no hay otra forma de quitar los cultivos ¿no? que picando vale me encanta poder hacer esto ahora sin problemas ojo maravilloso pero es maravilloso el nivel exagerado y eso también a ver y esta es la única manera más óptima para poder hacer un cultivo correcto o óptimo o yo que sé más ágil en la playa porque uff la playa tío uff la playa haremos una runcita fuerte y la seguiremos más adelante uff que ha pasado aquí cuando tengamos ya más avanzado todo esto cuando estemos en late que ya cueste un poquito más de conseguir lo último pues seguramente empezaremos a hacer a la semana pues una o dos runcitas runcitas tío sesiones de la playa a ver cómo se nos da una partida en la playa a ver si me vuelvo loco ¿no? yo sé que por ahí está Friendlu que comenta muchas cosas en el en youtube aunque no sé si está por aquí con otro nombre o qué pero sé que está haciendo uso de la nueva granja de la playa y el tío se lo está currando un montón vale todo esto lo tenemos listo yo tengo ganas de darle pero bueno ya llegará el momento ahora mismo toca plantar así que en eso estamos berenjenas bueno yo qué sé yo lo pongo aquí todo lo loco si es que total luego me da igual luego lo van a recoger los junimos lo único que tengo que tener claro dónde colocarlo es las cosas que se ponen en palos ¿sabes? para que podamos pasar sin problema no nos atasquemos como le pasó a al wuchi en la foto que ha pasado por el discord que se había atascado oye queréis moveros que se había atascado con unos palos de estos como de las uvas ¿no? como de lo diré de judías son las judías ¿no? no lo sé tío ya me entendéis semillas de amaranto venga tira esto habría que ponerlo aquí espera 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 hagámoslo bien esto habría que ponerlo aquí y creo que ya me he colado un poco pero bueno voy a hacer una cosa vamos a meterlo aquí vale me faltan dos ¿dónde pongo dos que no molesten? la he liado un poco yo por aquí quiero pasar con el caballo voy a poner uno aquí y uno aquí vale perfecto el amaranto por aquí en medio pero bueno cerdete cerdete déjame plantar las cosas no seas malo grosellas las grosellas tío las grosellas al principio en el elregame eran una cosa espectacular para ganar dinero haciendo conserva yo siempre he llevado conserva luego hablamos de mermelada y eso pero bueno ya me entendéis ya sabéis que en cada país se habla de una manera se dice de una manera vale esto tenemos que prepararlo también uff y no me he cargado esa fruta milenaria de suerte un loki lo puedo poner perfectísima buena buena buenísima planta hasta aquí nos va a quedar espacio aquí no va a llegar aquí acabo de plantar y aquí no va a llegar porque eres tontísimo wolfarium eres tontísimo pero tontísimo y ahora hay que arreglar esto ahora tengo que meter aquí un expersor y también preguntarme si aquí llega la cabaña esta de arriba junimo un tren está pasando por el sardo vale ok ah tontísimo wolfarium que acabas de hacer tío mete esto aquí este que me falta yo no sé dónde lo voy a meter claro es que mira aquí me falta uno por poner no te quieres que tome en medio cerdete pero hombre justo ahora que voy a hacer un agujero te quieres poner en medio que bien que hacéis algunos en poner vallas tío yo es que de verdad a ver para abajo para abajo tira eso 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 ahí perfecto aquí en el hueco buena pues vamos a poner un expersor de calidad de estos normalitos de hierro y el resto que me falta lo ponemos aquí voy a hacer ya espérate que es que los cochinos están aquí poniendo un montón de trufas que tenemos trabajo de fruta milenaria bueno gente es un día de trabajo hay que hacer esto antes de irnos a la cueva jengibre a la cueva volcánica perdón de la jengibre como le cambio el nombre me encanta puedes mandar por discord de wolves para ver habláis supongo de alguna granja ¿no? si si gente mandar vuestras granjas por el canal de discord y así las vemos que algún día haré un vídeo seguramente viendo un poco las granjas y hablando un poquito de eso quiero un expersor y el tema es ¿dónde tengo expersores? yo ahora aquí no aquí no aquí semillero semillero y tengo ahí un espantapájaros que si yo saber que está ahí lo hubiera cogido antes o sea no tengo expersores hechos bueno pues qué problema más grande ¿no? ¿qué mete otro iridio? no, mete uno de calidad es que en verdad me sabe mejor meter uno de iridio es que mira sabes lo que te digo a ver que o las cosas lo hacemos bien o no hacemos nada así que venga el episodio de iridio para tres huecos el desorden yo sé dónde está bueno no sé dónde está todo porque son 200 horas de juego en esta partida entonces es imposible acordarme dónde está todo y tendría que tener un cofre por cada ítem y un cartel de cada cofre sabiendo que hay en cada ítem y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir así que mira esto lo dejamos así y yo me siento feliz vamos a plantar lo último y en un solo día habríamos plantado 15 cultivos de cada tipo de esta estación y vamos a recoger toda la fruta milenaria posible muchas gracias por el follow Igmumus las islas el hecho son un conjunto de islas y jengibre es una isla de las islas el hecho así que justo es correcto lo que le está diciendo Kirby te acostumbras os acostumbráis a mi locura de cofres ¿no gente? más os vale porque si no os va a dar un yuyo algún día a ver vamos a coger aquí frutita milenaria de esta que tenemos aquí acumulada en cantidad curry que no se nos quede ninguno por reponer que este imperio no se va a hacer solo vamos a poner fruta milenaria en la isla jengibre recogeremos cosas allí también nos llevamos el aspersor de iridio vamos a recoger todo esto también vamos a multiplicar porque tenemos que seguir preparando semillas tanto para la isla jengibre como para el próximo año ¿me he dejado algo por poner? no, en principio no vale hay que poner uno aquí fuera me voy a quedar 164 para el establo ahora antes de dormir os leo gente que veo que estáis ahí a tope lo bueno es que la comunidad es muy bonita y os vais contestando cositas y eso me alegra que guapo sería tener a los niños haciendo esto ¿sabes? creciditos una etapa más de las que normalmente crecen a ver ahora mismo no tengo niños ¿vale? porque están son palomas son palomas ¿qué le vamos a hacer? pero estaría bastante guapo que los niños fueran los que te recogen esto y te ponen de fruta todo esto y llámalo niños llámalo loros llámalo junimos llámalo leo ¿sabes? que lo adoptemos adoptemos a leo que se venga a casa tío lleguemos a 10 corazones ¿qué pasará cuando lleguemos a 10 corazones con leo? porque es un personaje nuevo importante y si lo podemos adoptar y que se venga tío yo firmo firmo que se venga y que nos ayude en nuestras recogidas que recoja las trufas que recoja los barriles que los reponga con lo que tú le digas sería una cosa madre mía espectacular espérate aquí fuera me falta poner no, está puesto perfecto vamos a dejar esta frutica aquí y esos vinitos los guardamos porque vamos a acumular vinos y ahora trabajo hecho a ver que me contáis gente estamos chusmeando wolf me parece bien ¿qué ha pasado? Roberto si clicas te lo hace más cercano pero te voy a aceptar ese stonks dineros explotación no es un pájaro Leo es un pájaro ¿sabes? Leo es un pájaro él mismo lo dice así que eso y luego lo conviertes en paloma ¿te imaginas? hola adopto a Leo y de pronto después de un minuto estando él en casa creo que no es lo que yo quería y te vas a hablar con la estatua Camarón muchas gracias por el follow bienvenido welcome yo que lo hicieran los junimos ¿sabes? que nos dejen que las cabañas junimos ya que las podemos comprar y podemos tenerlas que hagan más cosas que no solo recogen cultivos pero por eso digo que me gustaría un poco más de profundidad en la automatización para llegar más lejos todavía haciendo cosas en este juego que algún día puede ocurrir así que perfecto para celulares le debo una grande a Concerned Ape a ver cuando llega la 1.5 para celulares para móviles ¿la isla de lecho y la isla de jengibre son las mismas? no bueno eso es lo que te contestó antes Kirby la isla de lecho es una de las islas de perdón la isla de jengibre es una de las islas de lecho android android hay varios jugando móvil ¿eh? las cabañas son 8 para abajo y 7 para los demás lados dos lados más mi granjita está quedando falcherita me gusta la forestal para más madera dura yo lo hago porque es más cómodo tío yo creo que el acto salga en Switch para poder plantar cuatro cosas en la isla que salga que salga en Switch que tiene que ser bastante cómodo jugar en Switch vale gente seguimos en una peli del cine que es como un documental de la zona de estar de vale hablan de diferentes sitios como ciudad, zuzu, isla y lecho entre ellas hablan de la isla de la pradera a lo mejor estará en la próxima acto ¿sabéis lo de la pradera que es? el rey de la pradera el juego del rey de la pradera está basado en una zona que es una pradera así que podría ser y ahora con vuestro permiso vamos a seguir a dormir tengo cosas encima que dejar tenemos vino que dejar hola ángel han pasado unas cuantas cosas pero yo te recomiendo que vuelvas a ver el directo o el vídeo en YouTube pero básicamente en resumen el evento de las medusas y hemos charlado de bastantes cositas eso es un resumen muy resumido ¿vale? nos hemos preparado hemos hecho una runcita a la cova calavera queríamos conseguir una esquila prismática no ha podido ser porque llegaba la hora del evento y luego ha sido cómprale a pierre 15 cultivos de cada tipo para plantarlos para conseguir el logro de los 15 cultivos de cada tipo y ahora por fin nos vamos a ir a las islas el hecho a la isla jengibre y que no se me olvide coger las cosas del cofre que ya se me iba a olvidar primero mis cositas de las estatuas de la perfección y de la fortuna por favor si sois tan amables denme cosas ahí estamos vamos a decirle hola a los peces que hoy no se lo hemos dicho hola peces bueno no se lo hemos dicho porque no les he dicho hola pero si que hemos venido para acá a poner los estandartes que también los hemos comprado en el evento de las medusas y son feos así que son feos aquí en esta habitación bichos vámonos me llevo la esquina digo la mena de iridio que nunca pensé que llegaría a tener tantísimas menas de iridio como tengo ahora porque ahora mismo dices un stack de 999 eso no es nada tío son menas de iridio cuando empiezas el juego te vuelves loco y dices a ver a ver gente tengo un montón de omnigeodas también podríamos abrirlas pero yo creo que las omnigeodas nos va a dar una probabilidad demasiado baja de conseguir una esquina abrismática que sí que la tiene lo sé pero ¿sabes? paso de estar con Clint dos horas abriendo omnigeodas paso paso, paso, paso paso muy fuerte vale, esto se queda aquí aquí y ahora sí cojamos primero el correo a ver qué pasa con el correo Jody me da fertiliz... fertilizante básico gracias Jody muchísimas no me interesa y ahora bien cojamos cosas cojamos esto, esto, esto esto, esto esto y esto para decorar la casa de la playa nuestra casita en la playa tío ¿qué más queremos? y el coco también nos lo vamos a llevar para dejarlo en los cofres de allí que queremos intercambiarlos por cocos dorados entonces a ver tío esto me da cosa no cogerlo así que lo voy a coger y voy a dejar por aquí las granadas porque yo que sé algún día pues las cogeremos para algo que por cierto y no tendré yo cocos acumulados por aquí en algún sitio en uno de estos cofres podría tener cocos o en el frigorífico mira tres 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 cocos eso y nada es lo mismo así que huyamos de aquí con el jengibre en la cabeza no tío no quiero el jengibre en la cabeza mariposas del vacío no sé qué decís pero me acaba de gustar oír leer mariposas del vacío me gusta ese concepto que el vacío llegue a ciudad pelicana roberto cuatro tres cuatro cuatro muchas gracias por el follow bienvenido welcome ahora dan un montón de iridia de esquirlas creo que le subieron el drop unboxings unboxings de geodas te imaginas es que te imaginas no es que es eso precisamente unboxings de omni geodas pero pagando bueno total a ver compañeros podemos hacer un ASMR unboxing de geodas yo desbloqueaste la gran piedra del spa no pero ocurrirá en algún momento más tarde armando el imperio diamante a base de explotación de infantes no darle de comer a un el reino de los diamantes unicornio un dinosaurio para montar estaría guapo alguien me ha dicho hoy en el discord en el discord ha sido o en un comentario en un comentario de youtube he leído hoy ostras eh bueno voy a hacer un spoiler bueno hay un animal nuevo vale no voy a decir cual el que lo sepa va a decir hay un animal nuevo vale pues imaginaos que es una montura para la isla jengibre sería una cosa espectacular angie95 muchas gracias por el follow welcome mira 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 vamos a hacer aquí una cosa espectacular que va a ser esto a ver para empezar tenemos aquí espacio de sobrísima de sobrísima pero bueno uno dos y aquí sería aquí en medio y aquí serían dos arriba ¿no? vale un dos un dos y aquí el otro y esto va a ser nuestra nueva zona de fruta milenaria atención el imperio de la fruta milenaria está llegando a la isla jengibre ¿qué os parece? toma toma vale esto quítalo para no learte plantemos la frutita milenaria como algo muy espectacular y hay algo muy bonito que acabo de ver que podemos hacer ya y es hablar con la rana porque tenemos el melón crecidito para ser recogido lo que no tengo que hacer es meter la pata esto quítalo que esto es un camino que acabo de dejar de entre medias para hacer la separación de fruta milenaria que no tenía suficiente y he dicho pues tendremos que plantar un poco más el tema que ahora tendremos que trabajar en recogerlo pero bueno no pasa nada no pasa nada lo que sí que me gustaría en serio es poder poner una cabaña y no hay un mismo aquí ¿sabes? uh vejillones toma vale perfecto me gusta farmear cosas en esta isla porque conseguimos nueces ya nos falta una menos así que creo que o nos faltan 10 o nos faltan 11 para abrir la puerta morada chao luis muchas gracias por pasarte y de nuevo muchísimas gracias a todos por estar aquí apoyando en el directo dejando follow por esos ricos primes que ya sois varios fundadores gracias kirby por el de hoy cualquier apoyo es bienvenido y zike frit muchísimas gracias por el follow compañero welcome para que no lo sepa hay canal de youtube tenemos canal de discord el canal de discord está la invitación en cualquier vídeo de youtube soy bienvenido siempre que haya buen rollismo tenemos canal general canal de granjas canal de spoilers spoilers para que lo quiera vamos a arreglar todo esto y a recoger cosas que seguramente consigamos más nueces y ahora os leo en un momentico ¿vale? nueces gratuitas ya te digo esa sabe mejor tú ma vale las piñas las vamos a recoger vamos a plantar aquí también alguna cosita como el taro este esto se planta aquí las piñas las cogemos ¿veis? es que yo no quiero tener que hacer esto pero bueno yo lo voy a dejar todo plantado hay cosas que no voy a recoger la fruta milenaria sí que me voy a preocupar bueno cosas que no voy a recoger no es que es que es dinero tío es que es dinero wolfario es dinero tío entonces habrá que recoger los taros aunque sea ¿no? venga va a recogerlos que no tengo sitio en el inventario vale 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 que llevo muchas cosas a ver guau como tengo esto como tengo como tengo espérate primero magia acabamos de hacer magia me acaba de gustar muy fuerte tenemos nueve cocos va a colar un intercambio entre nueve cocos normales y uno de iridio o no va a colar eso y me van a decir sigue buscando lo vamos a probar ¿no? vamos a hablar con la rana vamos a hablar con la rana en este momento que tenemos el melón crecidito a ver si vemos una cosa nueva la tierra antes rebosaba fruta fresca fresca ojalá pueda ver rebose otra vez cultiva para mí la cosa rosa o jugosa está cultivando esa cosa ahí fuera gente cinemática míralo un sí gombo rosa gombo jugoso me devuelve a lo viejo tiempo día soleado donde todo era más dulce yo quiero darle un buen mordisco al gombo pues cómetelo pero no lo haré ¿por qué? no recoges el trigo no, no, no no recoges el trigo gracias sí, muchas gracias esto me hace recordar el viejo tiempo hace mucho, mucho tiempo toma, esto es para ti toma cinco nueces cinco nueces cinco nueces quiere ver la cosa amarilla cosquilleante toma está cultivándose espérate, espérate gente que vamos a conseguir las cien nueces ya pero ya oh la rana está contenta no se come el trigo nos dice la misma frase que antes con el con el melón y nos va a dar un premio otras cinco nueces tenemos veintiocho ahora mismo encima que por cierto también hay un minijuego que hacer que nos falta para conseguir otra nuez y es en la cueva de los piratas así que seguramente vamos a ir dependiendo de si hemos llegado a la cien o no no sé que me acaba de pedir creo que es el ajo que me dijisteis que lo plantara y os hice caso oh míralo, míralo lo mismo y ahora con el ajo o sea melón trigo y ajo recordándome a papá cuando era solo un renacuajo mira, ahora ha cambiado la frase quiero darle un buen mordisco y oler mal a gombo pero no lo haré sí recuerdo todo ahora gracias por recordarme tanto tal es la última recompensa para ti tócalo gente otras cinco hemos ganado quince nueces ahora mismo en un plumazo me alegro de verte amigo gombo espero que estés cultivando la gran fruta gombo la gran fruta gombo gente que es la gran fruta gombo ¿sabéis lo que es? ¡qué buena! ¿faltaba otra partida de dardos? falta otra partida falta una partida de dardos ¿ya fuiste al altar que está en la jungla? ¿al lado de la casa de Leo? sí, ya que fui ya fui, ya sé, ya lo hicimos la siguiente mejor de las herramientas el mineral es mineral de mejillones ¿te imaginas? la espada de mejillones la espada más poderosa del juego ¡ay! entonces podrías tener una montura de dinosaurio de verdad sería tan maravilloso eso pero no va a ocurrir a ver Zygrit tiene una duda ¿los parches de hierba se deben comprar frecuente? ¿o cómo hago? se gasta bastante y tengo 13 animales es bastante lamentable lo de la hierba si puedes plantarla Zygrit compre los parches de hierba a Pierre y planta muchos y tenlos fuera y separalos porque si tú pones ¿cómo te digo? no los pongas todos juntos pon como parches en un sitio o en otro sitio separados porque con la lluvia van a crecer se van a extender ¿qué pasa? si tienes muy poquita hierba los animales se lo van a comer antes de que crezcan pero si consigues que crezcan pues al final tú mismo vas a conseguir heno de una manera eficiente si no tienes que acabar comprándolo entonces te recomiendo con el dinero que puedas compra parches de hierba y repártelos por la granja para que vayan creciendo pero justo delante de los establos y corrales deja hierba para que se coman esa y no la otra que está creciendo así tienes una creciendo y la otra que se comen y si no amalas pues comprale heno a Marni que es lo que hago yo ahora hoy día tengo dinero y voy a Marni le compro a Marni y ya estaría y estoy contento porque hemos conseguido un montonazo de nueces pero un montonazo así que vamos a hacer una cosa y es dejar ahora mismo aquí las decoraciones a ver esto lo conseguimos es un secreto pero es bastante feo así que la alfombra esta la quité bueno pues la puedo poner aquí ¿no? la alfombra monstruosa aquí nada más entrar bueno no es aquí venga perfecto así me gusta un poquito de simetría a ver esto ¿cómo queda esto aquí? a los lados de la cama ¿qué os parece? hombre es una zona tropical tiene que tener zonas especiales ¿y esto qué? si lo pongo aquí a los otros dos lados que nos recuerde a la galaxia es que es muy galáctico todo es súper galáctico a ver es feo de narices pero es que lo voy a dejar lo voy a dejar y esta súper alfombra aquí en la entrada la puedo poner es que se sobresale tío y aquí me dejaría si quitáramos esto bueno mira 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 y esta súper fea la entrada de casa es que es doble tío aquí 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 pero bueno no me deja aquí aquí sí pero aquí es muy feo aquí debajo de la cama debajo de la cama ya lo tenemos lo tenemos ole ole un poquito de decoración aquí en la casita de la playa hombre ya tenemos casa tocha en la granja y casita de la playa todo para trabajar ¿sabes? pero me parece bastante correcto ahora bien gente prepárense vamos a hablar con la puerta la vértebra la vértebra de serpiente acabo de conseguir una de las cosas que me faltaba de los artefactos de la tienda verde del profesor vivan los gusanitos si es que tengo la costumbre de cada vez que veo gusanitos tío pues darles con la azada porque nos dan cosas así que perfectísimo lo dicho vamos a hablar con la puerta verde para ver cuantas nueces tenemos puede ser que haya llegado el momento y estemos delante de la escenita nueva del momento nuevo de entrar aquí en este lugar del final del juego ojo cuidado que entramos el de las estrellas está guapo facherito os ha gustado como ha quedado entonces ¿te acuerdas cuando éramos unos 3 viewers y ahora somos unos 50? ay en directo lo haces bien Wolfarion eso es grande muchas gracias Luis muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí desde el principio que han sido mucho tiempo trabajando haciendo muchas cositas pasándolo bien sobre todo y si la verdad es que ha cambiado muchísimo así que os apoyo os doy las gracias a todos por el apoyo que habéis hecho desde el principio los que habéis estado ahí siempre y obviamente todos los que llegáis ahora como Che Marti lo voy a decir bien Che Maritello gracias por el follow y Pago Honor también gracias por el follow gente bienvenidos welcome yunjuu vamos allá cuántas nueces creéis que tenemos aplausos en el chat gente hasta otra Vago Honor aplausos en el chat acabamos de acceder a la zona del contenido final de la update 1.5 y es que de nuevo aparece Mr. Key señor Mr. Key una de las cosas que me interesaba que pasara en la 1.5 es que hubieran cosas nuevas con la historia de Rasmodius y de Mr. Key y aquí lo tenemos así que bien todo correcto muchas gracias a Tomic Fran por ese follow bienvenido welcome gente Mr. Key estamos en el final del juego ahora se viene ahora se viene lo difícil de verdad y una parte bastante guapa así que ¿qué nos dices Mr. Key? bueno 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 y mira el tío que tiene aquí su estación de investigación y yo creo que el tipo este nos observa a todos desde su no sé su master habitación por decirlo de alguna manera mira quien ha entrado en mi habitación de nueces secreta qué fuerte tío estoy realmente impresionado aunque sólo necesitarás una aunque sólo necesitarás una fracción de las nueces para lograr tus objetivos en esta isla decidiste seguir adelante tu deseo para atravesar esta puerta era tan grande que hiciste lo imposible para abrirla ese impulso es lo que te diferencia de los demás joven tienes una energía muy especial qué fuerte Mr. Key nos vigila desde su PC Gamers en su centro de mando dicho esto no creerías que el reto acabaría aquí ¿verdad? no de hecho el reto sólo acaba de empezar gente Mr. Key es con Cerned Ape te imaginas que llega un momento en el que hace así se quita el gorro y tiene la cara de gato de Cerned Ape a ver porque creéis que tenemos gatos en el juego estatus con cara de gato no jajaja de hecho el reto sólo acaba de empezar a ver qué reto nos propones compañero y qué beneficios nos vas a dar por conseguir esos retos a tu izquierda encontrarás un tablón con oportunidades muy interesantes estos retos que he diseñado sólo para ti te llevarán al límite señor Kill poeta no obstante si puedes conquistar mis desafíos ganarás una moneda exclusiva las llamo Gemas Key no te las metas en la boca joven son altamente radioactivas puedes utilizar la máquina a tu derecha para intercambiar las Gemas Key por poderosas recompensas quiero verlas suena interesante ¿no es así? sí y tengo la sensación de que alguien como tú lo disfrutará mucho ahora si me perdonas tengo asuntos importantes que atender sí como investigar las casas de los vecinos de Pueblo Pelicano ¿verdad? hay pillín que te hemos pillado tú o sea todo es un gran hermano todo es el show de Truman y tú estás vigilándonos a tonos y controlando a ver lo que estamos haciendo ¿no? vaya tela el crack llegué a un punto en el que me mantengo por pura voluntad joven verás la mente es una herramienta muy poderosa de hecho es la herramienta más poderosa en esta realidad y más allá pero a ver Mr. Key a ver espérate espérate quiero ponerme justo delante de tu cara si soy capaz de ponerme el mismo cuadrado bueno más o menos los dos mirando la pantalla a ver esto que hola tío rastreador de perfección forraje y producto enviado 74% pues ya queda ya queda menos obelisco en la granja 3 de 4 obviamente nos falta el último reloj dorado en la granja sí héroe contra los monstruos no vale esto entiendo que es el logro de conseguir todos los logros del gremio nos falta solo el último el de los duendes de magma lo haremos grandes amigos 55% no me digas que aquí estás pidiendo que tengamos el máximo de corazones con todos los vecinos del pueblo tiene toda la pinta esto va a ser difícil de completar y ya sabía que iba a haber algo difícil de completar nivel de granjero 25 de 25 creo que aquí tenemos nivel de granjero de los buenos encontraste todos los frutos estelares sí menos mal que tengo parte de las cosas hechas recetas de cocina preparadas lo que peor llevo 32% pero es que lo llevo muy mal eso es que además no me gusta nada recetas de fabricación realizadas 37% es que no me he puesto a craftear cosas es una de las cosas que tenía pendientes uno de los logros que tenía pendientes que realmente es ponerte a craftear uno por uno todo y ya está o sea esto no es difícil el de las recetas de cocina para mí va a ser de los más complicados que hay el resto es tiempo el resto se va a hacer pero lo de las recetas de cocina ¡buah! o sea peces peces pescados 100% para quien me decía de no tienes toda la colección completa sí gente tengo la colección completa si hay más peces es un desafío especial pero no es que sean peces nuevos y ya lo veremos 100% de los peces nueces doradas encontradas 104 de 130 perfecto seguiremos encontrando nueces no es un problema total completado 66% bastante bien ¿y esto qué es tío? ¡oh! cosas nuevas gente el cofre junimo esto es la leche gente el cofre o sea el cofre de ender si alguien ha jugado a minecraft sabe lo que es esto pues justo mediante el poder de la magia del bosque todo cofre junimo está conectado al mismo almacén perfectísimo yo dejo un cofre en un sitio lleno de cosas y pongo el otro en otro sitio y ya estaría ¿qué podría hacer? pues dejar un cofre en la granja área 51 y otro cofre en la isla jengibre y perfectísimo esto está bastante guapo flauta para caballos tocar esta flauta invocará a tu caballo solo funciona en el exterior maravilloso para traernos al caballo donde lo queramos esto es perfectísimo vivimos en una simulación creada por el señor key que a la vez ha creado otro señor key que a la vez ha creado otro señor key que a la vez ha creado otro señor key que se llama concernedeip y ahí está el bucle infinito lista de inventario perdida de pierre pierre puede estar interesado en esto ¿y qué conseguiremos con esto con pierre la tolva se consigue aquí tío la tolva enriquecedor ¿qué es esto? sitúalo en un aspersor y cárgalo con fertilizante para aplicarlo automáticamente al plantar semillas a su alrededor ¿vale? boquilla presión por 4 ponlo en un aspersor para aumentar su alcance perfecto deconstructor es verdad que esto nos da el ítem más importante de un crafteo llave de la ciudad permite acceder a cualquier edificio de la ciudad a cualquier hora del día esto es perfecto para entrar a los sitios si nos dejaran comprar cosas porque si no nos dejan comprar cosas es un rollo habrá que verlo alma galáctica forja 3 de estas en una espada galáctica para desatar su forma final la super espada la espada final del juego semilla de árbol seta plantala en tu granja para que crezca un árbol seta bueno eso ya los tengo así que esto no lo necesito además deciros que hay una probabilidad de que crezcan los árboles seta aleatoriamente así que bueno si tenéis la suerte bien si lo queréis forzar pues lo forzáis cebo mágico te permite pescar peces de cualquier estación época o clima de cualquier tipo de agua en la que lo utilices al final estas cosas son cosas para que te ayuden a conseguir el 100% del juego y conseguir el último ítem más pro del juego por decirlo de alguna manera aprovecha la llave de la ciudad para robarle a los vecinos y que malos que sois condimento ki solo una pizca puede elevar cualquier plato a alturas extraordinarias se aplica automáticamente al cocinar el sombrero de mister ki que guapo no pero yo quiero mi sombrero de brujo santuario acuático o sea un super acuario perfecto grifo pesado ah vale esto es para los árboles y nos pide ojo cuidado 30 maderas nobles y un lingote radioactivo un nuevo mineral que vamos a poder conseguir ponlo en un arce roble o pino y espera a que el cubo se llene funciona el doble de rápido que un grifo normal perfecto fertilizante ultra rápido pues ya sabemos para qué va a ser eso fertilizante de lujo mejora normalmente la calidad del suelo aumentando la probabilidad de que crezcan cultivos de calidad y se mezcla con la tierra vale tolva bueno esto es perfecto el crafteo para poner la tolva y el que haya jugado al wow al minecraft sabe lo que es un hopper coloca ahí el material y vas cargando a un horno o vas cargando a cualquier máquina mira la receta del cebo mágico una cama que mola bastante cama doble exótica perfecto pues tenemos que conseguir gemas de esas y las gemas pues fijo que las conseguimos y esta basura tío aquí haciendo misiones de Mr. Key madre mía el farmeo de las misiones que se vienen madre mía gente familia expandida juguemos a un juego vamos a ver a ver un momento párense a ver esta misión no la hace nadie vamos es súper difícil o sea nadie alguien la hará pero esto es muy complicado juguemos a un juego crees que puedes obtener 50.000 puntos en el modo infinito de Junimo Kart demuéstralo ni de Blas familia expandida los familiares del pez legendario han vuelto al valle tienes un día para pescar a la señora linterna al pez glacial joven al hijo de pez carmesí a la carpa radiactiva y a la leyenda 2 están flipando muy fuerte por eso alguien me decía es que hay peces legendarios nuevos bueno no exactamente porque no no son coleccionables son estos que se pueden conseguir para que nos den estos 20 diamantes digamos para utilizarlos pero ya está no están directamente en el listado de de peces así que bueno llamamos todo ratón sí que razón ratón no razón sí que hay peces nuevos pero ostras tío esto es muy difícil de conseguir además yo no me acuerdo donde se pescaban todos ahora mismo y tenemos 3 días para conseguirlo o sea esto es de la nueva actualización 100% totalmente crux totalmente a ver el del junimo kart no lo voy a hacer ni de blas vamos a hacer este pero yo creo que de momento no lo cojo yo creo que esto de momento no lo cojo o qué qué nos falta qué es lo que yo quería hacer yo tengo aquí una lista de cosas que quería hacer bueno lo de las 100 nueces está conseguido quería los cocos para conseguir un artefacto que falta hablar con la rana lo hemos hecho los dientes de dragón para conseguir el obelisco claro los cocos porque así conseguimos coco dorado y nos puede dar un platanero que también lo puedo cambiar por 5 dientes de dragón a ver fruta milenaria la hemos puesto la jengibre que es cosa que quería realmente es todo esto lo que crece y quiero un huevo de slime tigre porque el huevo de slime tigre también es algo nuevo que me interesa yo qué sé tío qué presión coge la misión si no la haces no pasa nada luego se renovarán las misiones con zonedip se ha pasado un poquillo diría yo a ver esta parte es bastante difícil supongo que lo que ha querido toma ya acabo de coger la de los peces supongo que lo que ha querido es que la gente le cueste un poquito llegar al final del juego y completar el 100% cosa que me parece bien porque si no te lo acabas fácil pero yo estoy contento de haber llegado aquí mira me acerco mira habéis fijado en esto me acerco al gato y se ilumina me acerco al gato y se ilumina familia expandida pesca la señora linterna al pez glacial joven al hijo del pez carmesí a la carpa redactiva y a la leyenda a ver uno se pescaba en la cloaca otro se pescaba en una zona del lago otro se pescaba en el lago de la mina puede ser en serio no me acuerdo donde se pescan los peces legendarios mira que los tengo todos pero es que los pesqué hace mucho ya ¿sabes? ¿y por qué elimino los slimes? porque quiero que me den un huevo de tigre y nos faltan veintipico nueces únicamente ¿cuántas cosas llevan encima? a ver si talo los árboles me van a dar cocos ¿o no? otro se pesca en la madera del lado derecho de la playa ¿y cuál es el que se pescaba allí? yo que sé vamos a intentarlo ¿sabes? no aquí no esto que estoy haciendo no me está dando cocos así que vamos a dejar cosas aquí vamos a entregar la cola esta la vértebra de serpiente esto aquí ok la semilla de taro pues habrá que plantarla vale esto lo dejas aquí los cocos es que claro voy a intentar a ver si podemos hacer el intercambio de los cocos y que nos den un coco dorado si cuela perfecto la nube la nube no la he puesto se me ha olvidado poner las nubes pero bueno aquí una nube vivimos en las nubes a ver esto está súper cargado ya yo que sé tío no me dejas y aquí no me vas a dejar ¿o sí? ¿tuba? no se ve bien dame la nube ala dos nubes ¿qué te parece? oye en melón ¿en qué estación se le podía comprar a Pierre? en verano ¿no? uf que se hace tarde vale vamos a completar la vértebra esa la serpiente el demon soul de granja pixel art ya ves hombre a este nivel ya se complica pero yo lo que quiero ver ya que estamos en este punto lo puedo decir yo quiero la misión de la máxima dificultad de la cueva calavera y de la mina porque hay nuevos bichos nuevos enemigos y es más difícil tengo ganas de ver eso tenía ganas de ver eso y tengo muchas ganas de ir a hacer pruebas a ver qué pasa vale vamos a ver si cuela que le compre el coco dorado ha colado tío me ha mezclado los 10 cocos estándar y el coco de iridio así que perfecto que por cierto aquí te puedo comprar algo más mira el anda receta de pudim de platano ah bueno esto ya lo vimos esto ya lo vimos no 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 interesante de aquí es comprarme el vuelto de platanero porque yo quiero el obelisco quiero el obelisco que ya puestos en este punto me va a ser útil para venir a la isla en cualquier momento sí y para ver al mister ki para las misiones que sí que sí que queremos el platanero tío porque mientras está creciendo el platanero y conseguimos los 10 plátanos conseguimos otros 5 dientes de dragón sabes y vamos a decirle hola a Leo hola Leo cuando Sol se enfada se está bien en la jungla Sol no puede encontrarnos bajo las hojas le engañamos jajaja colega te voy a dar un regalo maestro de verdad es todo un detalle 3 de 10 sube más adiós vamos a entregar una cosita a la tienda verde del profesor que parece ser que no tiene horario hola amigo mira lo que te traigo pero falta otro falta otro faltan estas dos y falta esta ¿para qué? para conseguir más nueces quiero decir ¿para qué? pues para llegar a las 130 nueces que es una de las cosas que requiere mister ki así que yo que sé hay que hacerlo y punto ¿qué vamos a hacer? y yo llevo la batea encima que en verdad no sé para qué hola ¿cómo pones el juego en castellano? pues virtux en en la en la pantalla de menú del juego de inicio te deja cambiar el idioma hay un botón abajo a la derecha para eso pata fosilizada nada tío y aquí la batea no se puede utilizar ¿no? ahora mismo no pero esto se puede hacer ¡pam! ¡Unda! cebo silvestre no sabía que no podíamos conseguir así Wolf ¿qué le regalas a Leo para que suba de corazones? diamantes el emprendedor de los diamantes tío le puedes regalar cocos mango mango el mango le gusta mucho pero el diamante es mundialmente querido así que se lo puedes regalar a todo el mundo a todo el mundo le gusta así que diamantes para todos la pata fosilizada y esto y la tibia prehistórica la tibia prehistórica yo creo que todo esto no nos va a servir para nada ¿no? ¡no! pues mira basura es que me va a servir para algo o puedo convertirlo en polvo de hueso o algo así no creo ¿no? no no creo a la basura a la basura si alguien lo quiere yo se lo regalo deberíamos irnos a pescar los peces nuevos tú y abrir el coco abrir el coco así que una de huir de aquí camarú ¿qué tal? muy buenas ah vi hola ¿cómo estás? lo que no he conseguido es el murciélago ¡estras! el murciélago haciendo runs a la cueva volcánica vas a encontrar un montón yo he conseguido tropecientos o sea fácilmente mira tengo 15 murciélagos momificados yo te lo enviaría si pudiéramos un mail y si pudiera enviar en regranjas o sea sería espectacular vamos a dejar cosas por aquí el coco me lo quiero quedar bueno primero vamos a recoger los diamantes tú que esto sí que es importante la recogida de diamantes siempre es importante y tenemos tres días para conseguir los cuatro peces legendarios para la misión de Mr. Key y que nos den 20 diamantes 20 diamantes que podemos intercambiar pues por alguna de las cosas nuevas del endgame y esto sí que es el real endgame del juego este es el final cuando consigamos todo eso pues pasará algo ahora hemos conseguido las últimas cosas del juego yo quiero conseguir claro otra cosa que tenemos que hacer son todas las misiones del nuevo tablón porque allí también se consiguen cosas nuevas recetas nuevas para hacer cosas nuevas pero vamos que estamos en el final final ya esta seta no la quiero no me interesa esto es feísimo tío yo es que yo qué sé qué hago con esto la batea la voy a dejar aquí el coco me lo quedo el fragmento de hueso de momento se va a quedar aquí y el coco pues habrá que llevárselo a Clint para que nos lo abra a dormir a ver que os leo un poquito antes de dormir con la batea se puede conseguir el resto de la serpiente tengo que seguir con la batea si es que es verdad es para sacar la cola del bicho ahí donde estás pero lo que pasa es que hay que hacerlo en cualquier punto Roberto o sea o tengo que esperar a que haya un punto brillante para poder utilizar la batea en el río lo que no he conseguido vale lo que más le gusta son las plumas de pato al leo que buena wolf como te salieron los árboles salieron solos un año de pronto empezaron a salir y fue como perfecto creo que fue en otoño muchas gracias pepin por el follow welcome se pueden hacer partidas multijugador multiplataforma ojalá kirby de momento no es posible y es un deseo que tengo desde hace tiempo que podamos hacer plataforma cruzada plataforma cruzada cross platform de momento no se puede y estaría bien que en algún momento lo metan espero que lo hagan el río tiene que brillar vale perfecto camar muchas gracias es lo que pensaba cortiver muy buenas que tal tiene que ser punto brillante ok gracias oye wolf ha desbloqueado el ordenador de la granja es un farmeo no todavía no todavía no he hecho esa misión gema porque año vas año 7 hola primera vez en tu directo frank gammer que tal muy buenas pues bienvenido bienvenido al directo vamos a ver a clint a que nos abra ese coco lo de las ornigeodas solo era para la esquina prismática así que la verdad es que paso un poco de llevarle eso a clint vamos a dejar geodas por aquí aquí se queda el iridio vamos a dar un vistazo por si tenemos cosas que recoger pero realmente vamos a coger la caña de pescar tengo la comida pro el cebo este me lo quedo me quedo corcho me quedo los corchos los aparejos vamos y vamos a por los legendarios habiéndolos conseguidos ya no creo que sea imposible pero si que es verdad que hay que estar concentrado para ello muchas gracias elf knuckles y elf knuckles por el follow bienvenido vale aquí nada que hacer todo bien todo correcto aquí también pues nos queda irnos a por los legendarios Clint vamos a tardar en poder ir a verlo como tengo a mano la zona del pez glacial bueno tengo a mano tengo claro donde está tengo clarísimo donde está el de la cloaca también también me habéis dicho el del puerto y de verdad que el resto no me acuerdo tendría que irlo a mirar era por aquí ¿no? era aquí gente no es por la izquierda creo que por aquí se conseguía el legendario oye ¿cómo aparece la misión de Mr. Key? aquí no aparece con colorites super guapos pero vale vale porque son zonas mira era aquí aquí es donde se conseguía uno de los peces legendarios comete primero vamos a hacer una prueba con una comida normal sapo de trucha la misión de los legendarios no tenía tiempo tres días tres días ¿no? ¿no lo pone? dos días tío o sea me ha contado el día anterior o sea ojo cuidado con coger las misiones de Mr. Key en la hora que lo cogéis porque como lo cojas por la tarde noche que es lo que yo he hecho te resta un día directamente así que es mejor cogerlo a primera hora del día para poder hacerlas y aprovechar al máximo el tiempo vaya fastidio eso es un fastidio pero bueno ok primer pez legendario de la misión de Mr. Key o sea legendario chungo aquí recuerdo que era donde se conseguía míralo no ese no es este se mueve muy rápido pero a no ser que le hayan cambiado el símbolo al pez y ahora tenga un símbolo normal a ver por cómo se mueve parecen estos ¿eh? ¿vamos? ¿vamos? ¿no me fastidies? de verdad ¿eh? ¿cómo me la juega? ¿y no es el legendario? ¿en serio? porque me la está jugando ¿eh? lo perdí vale, vale, vale concentración concentración máxima vtf si no es legendario poco le queda ya te digo porque ese movimiento tan 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 rápido no es muy normal hola muy buenas eduagón ¿qué tal? una cerama muy buenas youtube ¿me recomendó tu canal? ¿me gustó y me suscribí? pues muchísimas gracias me alegro que te haya gustado gente me alegro que os guste el contenido que voy haciendo y que pasemos buenos ratos una pregunta este juego tiene cooperativo online tiene cooperativo y tiene online lo que el online no está en móvil y el cooperativo está en todos el pantalla partida está de momento solo en pc se añadirá consolas a finales de enero uff o principios de febrero y luego vendrá para móviles y no está confirmado que va a pasar con el multijugador de móviles cooperativo pantalla partida pero tío es muy difícil esto vale, vale, vale ya es lo que vamos a hacer vamos a hacer un cambio estratégico no, no, no espera, espera espera, cámbete de corcho ponte el corcho trampa para que los peces escapen más despacio y vamos a tomarnos la comida tocha yo que sé tío vamos aquí a por todas que también os digo una cosa si utilizáramos una mejora sobre la caña de pescar en la forja de los enanos tendremos también más probabilidades de conseguir pescar estos peces que parece que tienen una dificultad más añadida muchísimas gracias Stractus por el follow welcome un pez mítico pues sí la verdad es que esta categoría ya sería como mítico como es legendario nuevo no tendrá el símbolo tiene toda la pinta tomate vamos a darle porque esto si no se puede conseguir con todo lo que llevo vamos a tener que toparnos es que ¿habéis visto? es que vuela tío vuela, vuela, vuela vamos tranquilidad tranquilidad a ver si con el corcho trampa se me da un poquito mejor que a mí siempre me ha gustado más el corcho trampa para jugar con los pececicos buena buenísima míralo pez glacial joven conseguido uno de los peces legendarios que nos pide Mr. Key que este es como el hijo del pez glacial y mi pregunta es ¿me los puedo quedar? porque si me los puedo quedar mola y también os digo ya se podría desbloquear aquí una parte especial que diga nuevos peces ocultos legendarios pero bueno tenemos uno de ellos vámonos a la clovaca ¿no? que irá al otro sitio ¿dónde estaba el otro? para la pecera que van ya te digo y tanto que va a ir a la pecera espero que no desaparezcan después de hacer la misión ¿eh? porque ahora me lo marca como hecho sí, sí, sí mira que son un, dos, tres, cuatro son un montón ¿eh? vale gente vamos a la clovaca y ir pensando porfa cuál es el más cercano porque yo en serio que no me acuerdo exactamente donde se pescaban todos, todos el tiempo es oro porque los peces valen mucha plata ya te digo 20 diamantes del señor Key de esos moraditos era Key ¿verdad gente? no se me va la olla a mí ¿no? la carpa mutante se conseguía aquí que es el primer pez legendario que conseguí y creo que era el más fácil el pez leyenda era el más fácil de los legendarios pero el más difícil era el glacial yo siempre lo he dicho el pez legendario más difícil de todos por su movimiento y su rapidez es el glacial así que me he ido directo a poner el más complicado ¿no era aquí gente? se me está yendo la olla ¿los peces legendarios se pueden pescar en cualquier rotación? la realidad es que no no se puede pero como estamos en una misión especial de Mr. Key pues entiendo que sí era Key pero era en este punto porque es muy raro que no me salte ¿sabes? es algo que no me cuadra porque solo estoy cogiendo basura ahora no lo entiendo una pregunta ¿el nombre de la granja no se puede cambiar? no no se puede a ver no es aquí ¿eh? quiero decir no es aquí me decís que es mirando a la izquierda o sea es aquí seguro pero el punto exacto no lo estamos haciendo bien yo creo que es aquí en esta marca ¿ahora? ahora 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 gente gente lo tenemos buena tómalo ahí lo tenemos segundo pez legendario mítico no sé de segundo nivel por decirlo de alguna manera la carpa radioactiva espérate yo hice una guía máster de pesca guía máster pesca o alzarium hice un vídeo con una guía increíble de pesca donde aparecen absolutamente todos los peces que pescar en qué estaciones etc y ahí indicaba los legendarios también o sea lo hice por estaciones y por tipos de peces míralo míralo aquí está si alguien quiere ver este vídeo os lo voy a poner en el chat en un momento para quien lo quiera tener ¿vale? esa es la guía máster de pesca excepto los tres últimos peces los tres últimos peces he subido un vídeo recientemente sobre ello vale pez leyenda ya veo dónde está dónde se puede conseguir el pez gracial ya lo tenemos el de la cloaca ya lo tenemos y el rape ya veo dónde es también vale pues vámonos vámonos a por el rape que nos coge de camino yo creo que lo conseguimos hoy ¿eh gente? los peces legendarios de segundo nivel de un tirón míralos vamos a verlos para que los veáis viendo en el inventario qué graciosos que son mira qué caras me guardaré este vídeo para más tarde muy buenas yo no sé si os sirve yo la verdad me ocurrió mucho ese vídeo porque sé que es difícil el tema de los peces legendarios me costó tuve que conseguir mucha información ya no los peces legendarios no sé si no para conseguir todos todos los peces por el tema de los horarios de las estaciones de si llueve o no llueve macho tiene tela pues aquí se consigue el rape así que conseguiremos el nuevo hola vengo de ver tus vídeos de youtube muy buenas Lekowski bienvenido welcome aquí estamos pescando los peces legendarios nuevos de una misión especial de la update 1.5 Mr. Kree que es un cachondo y nos pide cosas mira la señora Angler que guapo estáis viendo lo fácil que me está costando conseguir estos y lo difícil que era el pez glacial el glacial el glacial es el más complicado gente y me he ido el primero al pez glacial porque además es el más complicado y es el que más me gusta vamos a por leyenda que está arriba en el lago de la mina y luego nos faltará uno que ahora veré dónde era ¿es ese seguro? ¿qué le pasaba a Crobus que vive conmigo en casa por eso no está en la cloaca ¿no eran los hijos de los legendarios? bueno algunos sí que es el hijo ¡ojo gente! ¿qué es esto? Linus dándose un bañito de agüita en pelotas porque esa es su ropa ¿no? ¡qué fuerte! ¡qué bien me siento! ¡el agua nunca ha estado tan limpia! ¡qué bueno! y lo mismo digo de mí mismo ¡qué bueno Linus! ¿estás limpito? ¡qué gracioso tío! cinemática de Linus especial justo cuando venimos a cazar un pez legendario de segunda generación ya sea hijo familia o lo que sea porque por lo que nos ha dicho Mr. King no todos eran hijos a ver vale a pata ¿este era aquí o era allí? a ver espérate un momento que vea la foto leyenda vale 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 ya veo donde era leyenda era justo aquí donde yo lo pesqué así que me pongo exactamente en el mismo sitio y a poner pez leyenda vamos menos mal que he cogido esta misión y no la de la del junimo kart no puede ser este leyenda no puede ser no puede ser no puede ser no me lo creo eso te iba a decir digo no puede ser leyenda es por la misión de sacar basura del agua ¡ah! ¡qué buena! es verdad no vine a verlo gracias Camaru no me acordaba el carmesiera en el océano de acuerdo muchas gracias Cortimer ¿esta room es nueva o una vieja tuya? esta es mi partida de la granja de 51 que tiene como casi 300 episodios no no esta es esta es mi mi granja más tocha de siempre ¡uh! ¡uh! este si es ¡uf! ¡madre mía! ¡pero bueno! vale 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 este nos ha pillado infragante no sé porque un rap es pre-legendario hace un tiempo comí uno y no estaba muy bueno Kirby buena apreciación me ha gustado ¿no estás usando mods? no yo estoy jugando solo con el juego base a mí lo de los mods no me acaba de convencer quiero coger quiero coger esto quiero coger el tesoro y esto lo voy a pescar porque mira un siluro que no tío que yo quiero para esto a ver a ver si ahora podemos si no me cambio de corcho a ver si se nos da un poquito mejor vamos que este no era de los más difíciles igual no sale porque no llueve ha salido dos veces lo que pasa es que he fallado vale este no es tío tiene que salir a la fuerza porque la misión de Mr. Key está forzando a que salgan todos los peces legendarios que también es una manera claro tío por eso han cambiado es muy listo con Cernodip si no has conseguido los legendarios base y tienes esta misión no te va a contar para tenerlos aquí ¿sabes? si tú no los habías conseguido previamente con esta misión si no hubieran modificado los peces te contarían y sería como forzar al juego a conseguirlos todos en el mismo día y esa dificultad no es la misma que ir a cada estación al horario que toca conseguirlos que estaría bastante guapo pero ha dicho con Cernodip soy más listo que vosotros y os lo vais a farmear como siempre y además estos peces yo lo único que espero en serio es que no se los quede Mr. Key y me los pueda quedar en mi acuario los peces legendarios se pueden pescar una vez o más solo una algún monse que utilizas ¿no? no, ninguno porque cuando te salió cuando le diste el diamante a Leo los corazones que llevabas no, no pero eso es nuevo esto es del juego base no tengo ningún mod de verdad juego con el juego vanilla con el juego oficial Wolf el pez leyenda se consigue cuando está lloviendo sí, pero esto es una misión especial se te acabó el buff de la pesca gracias por el aviso no me he dado cuenta tío vamos a tomarnos la comida la sopa de trucha que nos da más una y se está notando el buff ese de la comida nos ayudó con el glacial y ahora este no es este va muy despacio y tengo que estar más espabilado para cogerlo porque aquí le han dado un extra de dificultad que de verdad que no lo tenía antes porque ya os digo que leyenda era el más fácil de todos esta misión es del nuevo tablón no esta misión es de Mr. Kip va que tenemos un día bueno nos quedan dos días realmente para conseguir la misión pero vamos que quiero mis 20 diamantes dorados morados perdón épicos y hacer la primera compra con ello vale este no es porque apenas sí, sí que es sí que es eres tú y por qué te mueves más despacio por la comida más uno pues sí que se nota la comida de locos de locos míralo leyenda 2 gente míralos míralos leyenda 2 señora angler carpa radioactiva y tienen y tienen textos tienen textos el pez glacial original tuvo un hijo una carpa que pasó demasiado tiempo sobre residuos tóxicos utiliza una linterna bioluminiscente para atraer a su presa el sucesor de la leyenda original que bueno vale voy a ver exactamente el punto del último pez que me habéis dicho que es el del océano dónde está tío pero bueno leyenda en el lago de la montaña el pez glacial en el bosque tizón las cloacas la carpa mutante el rape en el río del mercalloya que me falta me estoy flipando en serio tío bueno me estáis diciendo carabesí es porque no lo tengo apuntado tío seguro que te dejan quedártelo eso espero tío ¿lo vas a ir a la cueva calavera ahora? no todavía no tengo que ir tengo que ir pero no sé si es por una misión de Mr. Ki o es que ya me ha cambiado la dificultad tengo que verlo cuando tengas la mina difícil los bichos te pueden dar gemas de aquí ¿qué dices? Roberto me encantaría eso me encantará viva en las runes las runesitas nuevas a la mina y en la cueva calavera en la playa de al lado el de Camersey en la playa donde salen los corales ¿os referís a la playa de los corales? el original Camersey es el muelle del este de verano vale pues vamos vamos gente que esto lo conseguimos ahora y completamos la misión bueno hoy si no nos cierra Willy si nos cierra Willy día siguiente pero vamos que en este directo en esta sesión vamos a completar esta misión vamos ya te digo yo buenísima viendo cosas nuevas la verdad es que estamos avanzando bastante rapidito para el tiempo que he podido estar echando los directos que hemos estado teniendo en la update bastante bien eh gente también te digo que hemos echado unas 10 horas en total no lo sé más o menos de directos no he jugado offline o sea que lo que he hecho offline es algún vídeo pero ya está vale me imagino me imagino que será aquí ¿no gente? en este puerto e imagino que será por aquí ¿por qué había un slime en el pueblo? cosas de wolfarion del brujo no sé si va a ser aquí pero a ver si me decís exactamente dónde es el carmesí no aquí no es tío espérate es carmesí quiero ver la foto exacta anda verás que lo tengo en un segundo vídeo lo tengo en otro vídeo tío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué wolfarion? vale para quien quiera ver en vídeo que no lo haya visto el pescarmesí lo conseguí en este vídeo ¿vale? ¿dónde lo pesqué? exactamente ¿ahí? ahí vale ya he visto dónde justo debajo de la caja perfecto quería ver el píxel exacto en el que estuve pescando y es aquí así que vámonos muy buenas agrocute ¿qué tal? vámonos a por él a por él a por él es este eres tú tú eres el último pez legendario de segundo nivel que nos pide Mr. Key no no era hubiera sido muy bonito oh Lewis qué bonitos son los nuevos peces legendarios o sea los voy a tener que meter en una pecera única diferente ¿no? ¿o qué? lo que sé echo a todos los peces de una pecera concreta y meto a estos de verdad que no se los quede Mr. Key por favor este se mueve demasiado despacio así que este no va a ser no puede ser vamos no puede ser no puede ser de verdad me encanta el sonido de esta zona este puerto este lugar es maravilloso esta paz y tranquilidad tú te mueves muy despacio ¿no? bueno 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 a ver ¿por qué? ¿cómo vamos aquí? un minuto todavía ponte aquí justo ¿los peces legendarios no tienen un sombrito encima cuando estás con la barrita? se supone que sí pero como esto es una misión especial pues tiene pinta de que no a ver este sí tú eres tú eres buena uff no tío un super pepino no quiero super pepinos quiero el pez carmesí gente gente era aquí ¿no? estamos en el sitio correcto ¿verdad? aquí pidiendo que tengamos todos los corazones con todos los del pueblo y ayer borrándole la memoria a Lía ostras esto me recuerda que tengo que volver a subir todos los corazones con Emily ¿te crees que tengo ganas? o sea o sea lo que han conseguido lo que está consiguiendo es muy genial lo que está consiguiendo con esta actualización es que nos hagamos todos el 100% del juego y luego vete tú a saber qué nos mete en la siguiente actualización que vaya a hacer increíble ¿no lo sabías Kirby? se puede Kirby se puede Kirby yo lo hice ¿qué hace el coco de oro? te da cosas jaimesito se lo llevas a Clint y observa lo que te da te puede dar nueces y plátanos vamos a tomarnos otra comidita de estas de pesca ¡no! Roberto eso no es correcto es decir de momento con Zen Red Ape el plan que tiene sobre las actualizaciones es que sean gratuitas y sobre todo lo que ha dicho es con el amor que está dando la comunidad que la gente está disfrutando del juego y está haciendo muchísimas cosas olvidaros que no vamos a tener actualizaciones de pago está haciendo dos juegos en paralelo y esos juegos pues sí que habrá que compararlos ¡oh! ¿tú puedes ser? ¿tú puedes ser? ¿tú eres mi pez carmesí? ¿podemos tener la suerte? de que sales más de noche eres tú amigo mío F en el chat ¿en la bruja o algo? en... sí exactamente Kirby en la bruja hay... mi aparejo se ha roto espera en la bruja hay una estatua que es la estatua del olvido y allí puedes borrarle la memoria a tu cónyuge y entonces reseteas bueno puedes pedirle el divorcio también a... o sea pedirle el divorcio a Luis y luego la separación a Luis y luego borrarle la memoria o al revés no sé cómo lo dice no me acuerdo si lo quieres ver está grabado en alguno de los episodios Kirby ya sacaron un DRC de pago y fue súper criticado tuvieron que retirar una colaboración con Jurassic Park falso Chemaritello no sé me imagino que gente se ha inventado cosas pero no ha ocurrido con Cerned Ape todo lo que ha sacado es gratuito y no ha hecho colaboración con nadie hasta la fecha yo qué iba a hacer ponerme otro aparezco otro aparejo aparezco no aparejo cuáles otra lampa venga tenemos todavía un par de horas para poder pescar esto pero si no nos venimos por la mañana es que quizá el horario no es el correcto quizá tenemos que venir más temprano es que a ver aquí hay un problema y esto ya sí que no lo entiendo quizá el horario sí que tiene que ver con los peces pero no la estación obviamente es que puede ser esto cualquier hora tío es cualquier hora y justo donde estamos y porque tenemos tanta mala suerte de que no lo pescamos supuestamente el DLC era una montura pero de Dino nope ya te digo no ha ocurrido no va a ocurrir con Cerned Ape no ha dicho nada al respecto así que si lo han dicho otras fuentes no es real porque justo además con Cerned Ape es el que dice las noticias y las informaciones ¡eh! ¡no! no, 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 tío era, era él era él era él y la Eliao súper fuerte concéntrate Walfario por el dadme poder para concentrarme y que consigamos el pez carmesí antes de irnos a dormir en el día de hoy y que tengamos la misión de Mr.Key completa y vayamos a por esos 20 diamantes y ver qué podemos comprar que de las nuevas cosas no, tío pero cuánta porquería tú no eres tú vas muy despacio madre mía la probabilidad del carmesí es muy baja no entiendo nada ha sido muy fácil ¿por qué, tío? hijo de pez carmesí misión completa automáticamente los 20 diamantes o sea no hay que ir a completarlo gente ¿qué os parece? pez glacial joven carpa radioactiva señora angler leyenda el sucesor de la leyenda original y pez y hijo de pez carmesí eclosionó en las aguas cálidas del verano y continuó los pasos de su padre vámonos a nuestra casa habiendo conseguido los peces legendarios ahora sí que podemos decir que tengo absolutamente todos los peces del juego conseguidos aunque la conexión la colección completa ya la teníamos estos son peces que no están ni siquiera en la colección que deberían aparecer en alguna especie de añadido ¿no? ahora bien ¿dónde colocamos estos peces, tío? con sus padres no, ¿no? ¿cómo hacemos? eh a ver cangrejo pez globo carpa ¿vale? ¿no me deja meter? ah porque tengo que hacerlo ¡tuma! ¡tuma! no puedo añadir más objetos de este tipo vale dame al calamar de medianoche mete al pez angler ya, ya, ya ya lo sé ya lo sé ya lo sé dame a la langosta y al pez fantasma y metemos aquí ay, no me deja yo qué sé, tío pues dame al calamar el pez gota es que es muy feo hay que dejarlo ¡tuma! y ahora mismo tenemos todos los peces legendarios en esta pecera y no se le ve la gorra, tío sí, sí un poquito se le ve un poquito la gorra ¡buah, gente! buenísima buenísima hora de dormir bastante buena ¿estardo vale? ¿usas la matura de dino en lugar de caballo? ¿en Jurassic World jugabas? ¿usabas algo de estardo? yo vi el dino en un streamer de Twitch en Twitch pues, gente si conseguís información de eso y es verídica pasadlo por el Discord si no estáis en el Discord tenéis invitación en cualquiera de los vídeos de YouTube en la descripción de los últimos vídeos y por ahí nos decís algo ¿vale? gente hoy justo me había dicho alguien por el por los comentarios de YouTube ¿no tienes todos los peces? los tenemos así que me siento bastante feliz así que estoy muy gracioso de que estéis todos aquí apoyando muchísimas gracias a todos por los apoyos en YouTube en Twitch con los follows con las suscripciones con todo lo que hacéis seguimos disfrutando seguimos con el contenido de los tardo vale seguiremos con más cositas porque no solo jugaremos a los tardo vale super soft story tengo ganas de que se pueda jugar y más cosas que se vendrán así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro vídeo o directo chao ¡Suscríbete!